Hoy desde el plantío queremos recordaros que en Fútbol Indor Burgos se han abierto los plazos para inscribir a los niños tanto en el campus de verano como en la escuela de tecnificación del año 23-24. En la página web de Fútbol Indor Burgos tenéis toda la información. Buenas tardes, bienvenidos desde la Casa de Muchos, que es este Estadio Municipal del Plantío, o que muchos consideramos nuestro hogar. Nos han invitado a grabar aquí con el gran capitán del Burgos, o uno de los capitanes, el campeador, Michel Zabaco. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por darnos este servicio, vamos, a Samu también, el de prensa y demás. Y queremos conocer un poco, tú eres burgalés, estás jugando en el club de la ciudad, queremos conocer un poco quién es Michel Zabaco. Bueno, pues como tú has dicho, yo nací aquí, soy de aquí toda la vida, estudié aquí desde que era infantil hasta los 18 años que ya me fui a Madrid. Futbolísticamente, pues empecé como cualquier niño en su barrio, yo empecé en el Vadillos, porque en mi colegio había varios que iban al Vadillos y me animaron a apuntarme y pues me apunté. Empezamos entrenando varios años ahí detrás del Vadillos, el Porcelos, antes era de tierra. Luego también varios años en la Junta, queda de tierra. Queda de tierra, que es todavía así. Y luego ya veníamos a la Corrala, que era Moqueta, pero creíamos que era el Bernabéu, ¿verdad? Sí. Venía a la Corrala, era algo maravilloso. Y luego ya pues, ya en CAETE y División de Norte, creo que empezamos a entrenar en Palla Fría. Ya en infantil fui a Río Vena y ahí, hasta la División de Norte, que luego me fui a Madrid, estuve en el Río Vena, que es el Burgos Sur de ahora. ¿Qué recuerdos tienes de Palla Fría? ¿Cómo era Palla Fría en aquellas épocas? Palla Fría antes, cuando yo jugaba no había, al final sí, pero al principio no había los campos de sintético que había ahora. Yo creo que eso se ha dado mucha estabilidad, porque antes llegabas a casa en Nueve Barro, había días que te cubrían el barro hasta los tobillos y era casi impracticable. Creo que el aire artificial ha ayudado mucho a fomentar y desarrollar el fútbol de cantera y creo que es un paso que se dio hacia adelante. Y a partir de ahí, pues, te digo que cuando llegué, mi último año, por ejemplo, de Inicción de Norte, jugábamos ahí en el Sintético Nuevo y era una hora de ir. El año que más despuntas en Burgos, entiendo que es en lo que era el Río Vena, en el Burgos Sur Deportiva, ¿cómo fueron esos años? Yo empiezo a subir, yo no subo de categoría hasta que soy cadete primero y ya me empiezo a jugar el segundo año, que es cadete regional, que es Rubén el entrenador, si no recuerdo mal, y empiezo con ellos. Luego hago con mi año el cadete regional otra vez y luego en julio ya me vuelvo a subir, cadete a Nacional, de primer año cuando llegué a Nacional ascendemos a División de Honor. Y voy de segundo año, juego División de Honor y ya cuando voy a empezar el tercer año, pues el verano que me firma Atlético de Madrid. Estuviste varios años en Atlético de Madrid, ¿no? Por lo que sé. ¿Qué tal es la experiencia? Estuve cinco años, estuve cinco años, el primer año en residencia, en residencia del club. La experiencia es brutal, es... Para mí es de... quizás la mejor experiencia, ya no a nivel deportivo, sino a nivel de vida, porque es el cambio más drástico que he tenido en mi vida, de vivir en Burgos a vivir en Madrid. Creo que, si no es la más bonita, es una de las que más, a nivel, aparte, futbolístico, obviamente, que es otro nivel, a nivel de amigos, a nivel de vida, a nivel de todo lo que rodea Madrid. Y la verdad que he encantado y muy orgulloso de esa época. ¿Sigues teniendo amigos de aquella época? Sí, sí, muchos, muchos. De hecho, ahora la semana que viene tengo un curso en Madrid, estoy haciendo un curso de la Liga y me he quedado a dormir en casa de un compañero de allí. Así que eso no... Tengo mucho trato con muchos. Al final, en una época en la que vivíamos, hacíamos... No es como ahora, que haces vida, pero ya tienes niños y haces vidas con compañeros que tengas niños. Pero allí vivías solo, vivías en residencia, aquí estabas todos juntos, o luego en pisos del club también, o incluso solo, pero quedábamos a todas horas. Sí, claro, encima de gente joven y demás. Muchos de fuera y hacíamos mucha vida allí. ¿Allí coincidiste con el Cholo? Coincido con el Cholo, mi último año, él llega en enero. Él llega en enero y ya es cuando empieza a dar un cambio del club, sobre todo a nivel del primer equipo, bestial. Antes había estado Kike Sancho Flores, que estuvo bien también, porque ganó la Europa League. Había estado Gregorio Manzano, que no había estado muy bien. Había estado el Vasco Aguirre. Hubo varios entrenadores, porque fue una época en la que el primer equipo tampoco era demasiado estable y cambió, en esos cinco años cambió bastante entrenador. ¿Llega hasta entrenar con el Cholo algún día? Sí, sí, llegué a entrenar, llegué a entrenar. Luego jugué su segundo al Monoburus, que yo ya lo había tenido también de segundo entrenador. Y cuando estás en el filial muchas veces necesitan de chicos como aquí el Burus, que sube cuando hay tanta gente para entrenar, suben chavales y sí que llegué a entrenar. Intenso, ¿no? Sí, intenso, entre los que tienen las ideas muy claras y que al ser el principio intentaba inculcar un poco sus principios básicos. Ahora ya todo mucho más evolucionado. Sí, bueno, ha pasado mucho tiempo, claro. Claro, ahí ya va ya, fíjate. ¿Y de ahí vas a la CULTU, vas? No, ahí voy a Almería. ¿Vas a Almería? Estoy otros tres años y medio hasta que me rompo la mano, estoy en el primer equipo. Almería justo habían descendido de primera y yo estaba en el filial y subo al primer equipo en segunda y me rompo la mano también enero y ahí me dejan sin ficha. Y entonces voy a CULTU, que esto me agradeció a ellos porque eso fui para competir los últimos tres meses porque estuve recuperándome un mes y pico también. Y nada, y luego de ahí ya después voy a Cartagena y luego Ponferrada y luego Loño y aquí. Y ahora eres el hombre de ascenso, ¿no? Que se decía, el hombre talismán. Mis últimas tres temporadas en segunda vez han sido ascensos. Y las dos siguientes mantenerte en segunda. Eso es, así que de momento estamos cumpliendo el objetivo. Y después de todo eso, la vuelta a casa. ¿Cómo se fragua ese fichaje? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo fue? Es el verano de la pandemia, es el verano de la pandemia. No son las fechas de un mercado normal porque nosotros el ascenso en Logroño lo conseguimos el veintitantos de julio. Pero ya, no sé si os tendemos un sábado, creo recordar en Málaga. Y ya la semana siguiente ya se pone en contacto Michu. Me llama y me dice que está interesado. Y nada, si no se hacen tres días, pues dos, tres días. Vengo aquí al plantío, me reúno con él. Porque justo yo había acabado de Logroño y vine aquí de vacaciones. Y justo me pillo aquí. Él me dijo que tenía la costumbre de ir a ver muchas veces a los fichajes. Pero yo, al ser de aquí, pues mi hijo pasa por el plantío y hablamos. Tuvimos una Logroño rápida. Y ya, pues, habló con el representante y nos pusimos de acuerdo. Y la verdad que fue rápido. ¿En tu mente, en todos esos años fuera, estaba la posibilidad de un día volver a Burgos? Bueno, por supuesto. Siempre lo he dicho que el Burgos, aunque no haya estado, se sigue. Porque es el equipo de tu ciudad. El equipo al que yo, cuando era pequeño, venía aquí al plantío. Venía con mis padres, con mis amigos, a ver cuándo están en segunda B. O el año segunda también me acuerdo perfectamente. Con Atlético Madrid y demás. Y claro, se sigue. También he tenido siempre amigos jugando aquí. Y es el equipo que, al final, cuando tú acabas de jugar o estás en casa, dices, a ver cómo ha quedado. O tal, obviamente le sigues. Y cuando es el año del ascenso, ese año yo creo que el Burgos, personalmente creo que tenéis a uno de los mejores jugadores de la categoría, que era Solberjón. Os sentíais superiores, yo creo. Y se demostraba en el campo que erais mejores. Y llega Almendralejo. ¿Cómo para un chico de Burgos que se creó un paella fría es ir a Almendralejo a decir, hostia, es que puedo subir con el equipo de mi ciudad? ¿Qué sentimientos tenías ese día? Me lo piensas ahora en frío y dices, hostia, tienes mucha responsabilidad, pero luego allí tienes más cabeza fría. En las concentraciones estás mal distraído con los compañeros, haces mucho el tonto de estar distraído y no piensas tanto en el partido. Si no piensas así, pues hombre, al final tienes una responsabilidad, tienes una ciudad detrás, tienes una ciudad con un club que no estaba en la mejor situación económica ni mucho menos, que seguramente si no hubiésemos ascendido, pues otro gallo hubiese cantado. Y diferente, pero como tú dices, confiábamos mucho en nosotros, confiábamos mucho, para que estoy de acuerdo contigo, que para mí teníamos el mejor jugador de la categoría, para mí es el mejor jugador con el que he jugado en segunda vez, que es Saul Berjón, el más diferencial. Creo que jugábamos a lo que él proponía cuando él tenía el día. Era una locura. No había nada que hacer, o sea, no tenía nada que hacer, a nivel de asistencias, a nivel todo. Y la verdad que se nos dio bien. En el play-off, quizás el día de Mendoa al Ojo sufrimos menos que el día de Alcalá ahorra, el día de Alcalá ahorra era la que no estuvimos bien. Los nervios igual, pesan también, ¿no? No sé si los nervios, el rival que quizás no tenía el nombre, que luego sí tenía la calidad futbolística, y creo que ese día la pasamos canutas y yo creo que se fue un punto de impresión para decirnos, oye, os pavilamos o aquí en la final nos van a ventilar. Y luego en la final, el árbitro pita al final, yo estaba aquel día en la grada y ¿qué se siente? Yo quiero saber qué se siente, ojalá poder saberlo. Es una maravilla, o sea, es encima, luego a posteriori ves las fotos esas con la grada, con el fondo de Almendralejo y es una burrada que supone que había pandemia y demás, pero en esos momentos... Aquel día no había nada. En esos momentos... Aquel día no existía el COVID ni existía nada. Fue, por suerte, uno de los mejores momentos, si no el mejor deportivo, sin duda, y una sensación indescriptible de hacer feliz a mucha gente desde la ciudad en la que tú te has criado. Maravilloso. Y ahora en la actualidad, hablando un poquito de actualidad, acaba de marcharse el míster, Julián Calero. ¿Cómo es Julián Calero como entrenador? Hombre, yo he estado tres tiempos con él. Yo creo que si no es el que más... Yo creo que es el que he entrado con el que más he estado. Porque al final, igual que los jugadores, es muy difícil estar ya más de dos años en un club. Es como antiguamente, que seguramente duraba mucho, pero ahora ya, por unas cosas, por otras, por... no sé por qué exactamente, pero no es normal durar más de tres años en un club. Pues Julián es un tío que tiene las ideas muy claras, sabe perfectamente a lo que juega, te guste o no te guste, te tienes que meter en su barco, porque él tiene una dirección y si no te metes en su dirección... Es muy cholo, ¿no? A mí me refiero un poco al cholo Simeone. Sí, sí, tiene un perfil, tanto a nivel táctico, sobre todo a nivel táctico, tiene un perfil cholo Simeone, que tiene ideas claras, no le vas a cambiar, no... aunque el barco va a ir a la deriva, él va a seguir con su idea y va a tener que tratar de enderezarlo, así que yo creo que es un punto a favor de un entrenador que tenga las ideas claras, pase lo que pase. Y después de una primera vuelta casi perfecta, la que incluso fuimos líderes, ¿qué crees que pasa? Bueno, la gente yo creo, mi opinión es que se generan unas expectativas, se hace una primera vuelta por encima de las expectativas y se generan otras expectativas más altas, playoff. ¿Qué pasa? Porque al final de la segunda vuelta es realmente mala, o sea, es una vuelta... De descenso. Sí, de descenso. Sí, no hay que engañarse, la segunda vuelta ha sido mala. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué pasa? Tenemos un número de descenso y obviamente, o sea, somos conscientes. Creo que con un poquito más nos hubiese dado, no sé si para meternos en playoff, porque la verdad es que ha estado muy bien, a un nivel muy alto casi todo el año y no sé si hubiese dado para conseguir esa, pero para quedar tres puestos por encima yo creo que sí. Los motivos por los que no hacemos una segunda vuelta, pues tampoco te lo sé decir, porque si no lo hubiésemos dicho. Yo creo que futbolísticamente se ha dado un bajón, se ha dado un bajón grave, grande. No sé, no sé ya te digo los motivos, pero creo que todos éramos conscientes. Como tú dices, la primera vuelta por encima de nuestras, de las expectativas, desde luego que sí, acabamos yo creo que la primera vuelta en ascenso directo incluso y creo que, que como te digo, me ha dado, lo hubiésemos hecho un poquito mejor no se hubiese dado para alcanzar un puesto clasificatorio y sobre todo para no acabar con las mismas sensaciones que yo creo que no han sido los reales del cómputo global de la temporada. ¿Qué quieres que le diga el Burgos para dar ese cambio, para decir, este año, sí, este año, la expectativa es playoff? ¿Qué necesitamos? Al final es complicado. ¿Cuántos equipos tienen expectativa? Primero, el presupuesto. El presupuesto es muy difícil porque, fíjate, los otros, el resto de equipos tienen un presupuesto muy por encima. en primera, si no, hace un año o dos o recientemente. Luego hay otros equipos que tienen un presupuesto alto y mira lo que les ha pasado, mira el Málaga, mira el Málaga contra los fichados, contra lo que terminó aquí la primera jornada y su objetivo era subir a primera división, Rubén Castro dijo, su objetivo era subir a primera división y mira, casi, 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 ni por la suma, o sea, que han quedado durante el primer último que ha sido, o sea, que el fútbol no te garantiza nada, el dinero no te garantiza nada, pero claramente ayuda. Luego, ¿qué hace falta? Pues tener un año inspirado, un año, empezar como empezamos nosotros pero luego continuar la hora. Que es complicado. Es complicado. Pero Albacete, por ejemplo, lo ha hecho, ha hecho. Siempre hay un equipo que puede dar la sorpresa, uno o dos, y Andorra que ha quedado séptimo y pues creo que se puede, no todo es el presupuesto ni el dinero, haciendo las cosas bien se pueden conseguir cosas importantes. Y un jugador, hemos preguntado a gente que ya conocíamos que era jugar en el plantillo visitante, pero ¿qué es jugar en el plantillo local? ¿Qué sientes? 9.000 personas que hay aquí cada día metidas. Sí, sí, 9.000, 10.000, muchos días ha llenado. Sí, bueno, la media es 9.000. Pues creo que es indescriptible, creo que, aunque parezca atópico, se siente desde dentro, sobre todo cuando tú empujas, ellos te empujan con todo. O sea, si tú les das un poquito, ellos te llevan en volandas. Hay un córner y... Y se celebra como un gol, es increíble. Es increíble como... Es increíble, sí, sí, se celebra un acercamiento, un despeje malo de tal, se celebra como tal. Creo que somos conscientes de que obviamente les tenemos que hablar un poco, no como el último partido, por ejemplo, en casa, que estuvimos muy mal, somos realistas. pero a nada que les das un poco, estando tan mal el último día, les das un poquito y ya se te conectan. Se te conectan y... Y es una afición... La verdad que encima en estos tres años ha sido ejemplar, ha sido... Y cada vez más, o sea, cada vez hay más masa social, cada vez... La gente está muy chufada en la ciudad. Desde el año antes de venir yo, pues al final no venía mucha gente tampoco. Estaba yo también, sí. Pre-pandemia. Sí, pre-pandemia, el año antes de venir tú, que era el año de Salmerón, eso es. Ya venía... Un poquito. 4.000 personas, sí. empiezas a regalar los regabonos muchas veces. Sí, cuando los caseles vienen de esta manera, a su manera... El ascenso es diferente porque hay pandemia y capan mucho los asientos, pero luego... Luego, joder, luego cuando ya ascendemos año a año, el año segundo, ya es este año que empezamos bien encima, ya es brutal. Ya es brutal. La afluencia, problemas para conseguir entradas, mucha gente te pide... Una locura. Es terrible. Y de cara al año que viene, aquí somos soldados de Zabaco. Zabaco 2024. Pues ojalá, ojalá. Yo no lo sé, la verdad que no tengo ni idea. Como os hablaba antes, no tengo... O sea, por mis ciudades, mi casa, soy el capitán y más que a mí no me gustaría seguir a nadie, pero no depende de mí. Cuando no depende de mí, ya ahora mismo poco puedo hacer. He dado todo, he dado todo por mi ciudad, he dado todo por el escudo y creo que me he satisfecho esta temporada y las otras anteriores. Ahora depende del director deportivo y del nuevo entrenador. ¿Bolo le conoces a Bolo? Sí, yo lo tuve en la Bonferradina, ascendí con él. ¿Qué opinión tienes sobre Bolo? Pues el otro de los que tiene las ideas muy claras, le gusta defender hacia adelante, le gusta la presión alta, le gusta que sus equipos sean agresivos y creo que puede ser un fútbol que puede gustar en el partido. Pues vamos a pasar a hacer unas preguntas rápidas, a ver qué te sale y... Vamos a ver. Vamos con él. Si no me pillas por ahí. Eso es. Bueno, Michel, una ciudad que no sea Burgos. Santander. Una comida. La cecina cocida. El mejor recuerdo en el deporte. El que me lo has mencionado, el ascenso de Almendralejo. ¿Un cantante o grupo musical? La moda, ya que son de aquí. ¿Un hobby fuera del fútbol? Mis hijos. ¿Un sueño por cumplir? Ascender a primera. Con el Burgos. Con el Burgos, claro. ¿El contacto más famoso de tu agenda de teléfono? Uf. Egea. Hostia, qué buena. Para el podcast. Vale, pues vamos a hacerte ahora también las preguntas. Hemos abierto en nuestras redes sociales unas preguntas para que la afición pudiera expresarte un poco y que te conectas con ellos. Y vamos con ello. Vale, pues vamos con las preguntas de la afición. Vamos. ¿Cuáles son las cualidades para ser un buen defensa de mayor a menor importancia? Vale. Defensa central. Defensa central, sí. Venga, pues colocación. Creo que sin una buena colocación el central está... Vamos a poner cinco, a ver si te salen cinco. ¿Con locación? Cinco, digo todas casi. Con locación, saber estar, saber qué requiere cada situación, saber... Leer la jugada, ¿no? Leer la jugada, si tienes que jugar, saber si puedes jugar o no puedes jugar, si tienes que despejar o no despejar. Saber diferenciar cada momento, que no es fácil. Igual te equivocas si eres hombre muerto. Luego velocidad. Creo que la velocidad es muy importante en el central y más en equipos que defienden alto. Juego aéreo y salí de balón. O salí de balón y juego aéreo. No sé... Sí, bueno, claro, depende de lo que juegues. Ahí está, claro. Depende de lo que juegues, claro. Si juegues como... Y contra quién juegues. Bueno, también. No es un campo que te bombardea, que es lo que juega aéreo y no te... Que no tiene directamente. Claro, directamente. ¿Qué diferencia hay entre jugar en primera red y pasar a segunda división? Pues la diferencia entre segunda B, que es la que he jugado yo, y la segunda A, pues yo creo que es lo que marca las categorías. Igual el punch, la pegada arriba. Yo creo que... Cuanto más arriba de juegos, las primeras, las Juegas Champions, yo creo que más... Más probabilidad de que un jugador te haga papá y te la... Dices los últimos metros, ¿no? Que son más diferenciales. Yo creo que sí. Gente más técnica igual. Más técnica, más dotada, más... O sea, mal para ti, entonces, claro. Claro. La defensa final son unos picapedre. ¿Qué es lo que más te gusta del Burros Club de Fútbol? La verdad que me gusta todo. O sea, me gusta la afición, me gusta el estadio, pero sobre todo lo que hemos dicho de los domingos, cómo alenta la gente en casa cuando vamos ganando y los cánticos y demás. ¿Cómo te encuentras deportiva y físicamente a tus 34 años? Pues la verdad que... Mucha gente me lo pregunta, porque claro, dice 34, yo digo, joder, tengo 34 ya, hostia, ya son años. Pero yo físicamente, mejor que nunca. O sea, te lo digo con la mano en el corazón. Es verdad que los últimos dos años no he jugado y yo creo que incluso me ha ayudado para descansar, para recuperarme. Físicamente a nivel de velocidad los GPS estoy muy bien. No tengo... No tenía lesiones. Los tres años he estado todos los partidos a disposición de Calero. Los tres años. No he perdido un partido. Solo uno por enemistas en segunda vez, que forzamos la quinta porque no nos jugamos nada ya para llegar limpio al play-off. Lo demás he estado todos y nada, no tengo una lesión de medisco hace 12 años ni la rodilla ni la siento. Así que estoy... O sea, es que yo creo que actualmente los jugadores... Soy un tipo de jugador también fino que yo creo que ayuda. No soy el típico jugador del colpulante con muchos kilos que igual a medida que vas cumpliendo años ya, digamos, te va cantando más la gallina y te cuesta más girar. Sí, David Villa dice que por cada año que cumplas como futbolista tienes que perder un kilo. yo ahí voy bien. ¿Un jugador siente presión cuando juega y sabe que es un contrato y vence en unos meses? Una pregunta. En tu caso, el Lugo el otro día. Por ejemplo, yo creo que no se va a tomar una decisión de si Míchel continúa o no continúa si porque esté bien o no. Yo el otro día meto goles no voy a dejar que he continuado o no he continuado o lío la traca y me meten un gol y... Sí, que no se puede juzgar por un par de eso después de tres años aquí. Creo que también se puede tomar de otra forma. Gente igual que acaba el contrato y diga ostras, yo tengo firmado al otro lado uno aquí. Bueno, también sí, claro. O sea, por el final sabes ahí de que los contratos te lesionas y también es una faena. Al final, el año que viene hay dos enfoques o sabes y dices joder, acabo el contrato en este juego tengo que demostrar porque al final tanto si voy al otro lado como si sigo aquí lo que van a ver son sobre todo mis últimos partidos. Y como padre del jugador de la cantera ¿qué opinión tienes de cómo se está gestionando? Pues creo que es evidente que está viviendo un cambio drástico. Creo que lo ha puesto una persona competente o una persona que va a saber llevarlo. Creo que que por lo menos va a meter toda su dedicación y seguro que lo hace bien porque es un chico cualificado y creo que a partir de ahora se van a poder para latinamente obviamente porque eso no se consigue de un día para otro pero se van a empezar a ver poquito a poco cambiarse la cantera que yo creo que era necesario si creo que profesionalizar la cantera ¿no? Por decirlo un poquito a poco ir profesionalizándola a todos los niveles y que creo que poco a poco en unos años tiene que dar frutos. Vale, pues te vamos a dar un obsequio que nos da Sefine que ya me has dicho que les conoces los chicos de aquí de Burgos que tienen su marca entonces bueno te regalamos esto de nuestra parte de la suya y tío muchísimas gracias por todo como a Sefine oye por el detalle muy chula una M porque eres finito como has dicho o sea que genial muchas gracias muchas gracias y oye que ha sido un placer estar con vosotros y que ojalá muchas más de estas ojalá ojalá Mitchell Zabaco 2024 2024